Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Víctor Benetalanta y nos seguimos con Light Crusader Y vamos a darle porque estábamos En esta nueva zona Con este terreno resbaladizo Vamos a ver que puldes tiene Vale parece que De momento solo tenemos que pasar por aquí sin caer En los pinchos Vale ahora Trampas de fuego que Voy a obviar o sea no voy a intentar Hacer un timing porque me va a salir mal Vamos a curarnos un poquillo Tenemos ahora bastante curación pero que nos dure Vale vamos a continuar Bien tenemos tres enemigos ahí Y una plataforma que se va moviendo alrededor Vale vamos a montarnos aquí A ver si podemos atravesar la zona Vale estoy haciéndose un poco mal Pero bueno vamos a eliminar a todos los enemigos Vale 80 gp No está nada mal Vamos a continuar por aquí Más terreno reparadizo Vale ya lo estoy liando Vale me voy a comer los pinchos da igual Vale y tenemos que abrir la puerta Rompiendo este hielo Vale voy a tener que reiniciar el pulde Porque he movido sin querer la plataforma Vamos a ver que misterios contiene esa puerta Vamos a ver A ver si puedo no moverlo O si no me voy hacia aquí atrás Vale todavía sigue sin darle la puerta Y parece que no lo puedo subir Vale vamos a reiniciar Y me voy a curar otra vez Porque al final los pinchos me están matando Vale vamos a darle a un stick de estos Perfecto opción de vida Vale vamos a ver este pulde Porque tengo que ser muy preciso Para no Echarlo a perder con el hielo Vamos a ver Uff es que cualquier movimiento Meter a los pinchos Vale perfecto Abrimos la puerta Y vamos a continuar Y tenemos Eso parece Si son zombies Nuevo enemigo Parece que se lo ataca en cuerpo a cuerpo Así que perfecto Le podemos derrotar haciendo hit and run Son más rápidos de lo que parece Al acercarse Vale vamos a seguir Y aquí tenemos dos puertas Vamos a mirar el mapa un poco Vamos a investigar primero levemente las puertas Voy a ir por la izquierda A ver Vale una puerta cerrada Y podemos continuar por aquí Vamos a seguir esta zona A ver que Y tiene un punto para grabar Perfecto Vale vamos a ver Tiene otra puerta por aquí Ah vale es la que está cerrada Así que tenemos que continuar por la derecha Obligatoriamente Necesitamos algún tipo de llave Que espero consigamos en esta zona Vamos a ver Y por aquí tenemos de momento Una puerta Y dos puertas Vamos a investigar La que tenemos más cerca Primero Tenemos varios magos Vamos a mirar la otra Vale tenemos más magos Voy a seguir avanzando por aquí No Me parece que voy a hacer primero Lo de antes Que creo que Esto va a conducir a muchos caminos Y por aquí igual Nos estamos dejando algo importante Así que voy a continuar por aquí A ver estos magos Si puedo derrotarlo fácilmente Se teletransportan muy rápido Y tiran magias todo el rato Van a ser enemigos duros Vale parece que saltando Es la mejor estrategia Porque así es que vamos su magia Y no la recibimos Uno menos Tiran terremotos también Vale enemigos derrotados Vamos a ver si podemos acceder ya No parece que no nos deja Esto es extraño Y no nos dice que La puerta está bloqueada Así que Bueno igual necesitamos Alguna llave Vendremos aquí más adelante Porque me parece muy extraño Que no nos deje pasar Igual si voy con El disfraz Aunque no creo que vuelva a pasar Lo mismo Vamos a comprarlo Oh eres tú La reunión Está a punto de empezar He oído que hay algún tipo De juicio Contra los herejes O sea que El disfraz Si que ha surtido efecto Vale le estoy pegando Sin querer Voy a salir y volver a entrar A ver si me dejan pasar Con el disfraz puesto Este no es lugar Para ti Vale Pero sigue sin dejarme pasar No lo entiendo Bueno Continuaremos más adelante Porque parece que no nos dejan pasar todavía Y me voy a curar otro poco Vale Y vamos a continuar Por esta puerta A ver que contiene Estos magos Si que nos atacan Aunque tengamos el disfraz Vamos a ir por aquí A la izquierda A ver que Vale Tenemos Más zonas con puzles Y tenemos un montón de puertas Vamos a investigarlas Bien Tenemos aquí el teletransporte Así que podríamos volver Al castillo Perfecto Voy a intentar Quedarme con la zona En la que está el teletransporte Para no Que no me pase Como en anteriores capítulos Que no lo encontraba Y bueno Vamos a seguir avanzando Por aquí Como siempre Comiendo los pinchos de gratis Vale Tenemos más zombies Voy a activar esto Que parece que no activa nada Pero bueno Tenemos Nos estamos dejando Un montón de puertas Sin explorar Voy a ir por la derecha Vale Tenemos un puzzle La puerta está cerrada Y cambia cuando lo pisamos Vale Será tan fácil Como ponerlas todas con No Pues será ponerlas todas Con círculo Vale Muy fácil el puzzle Ah bueno Espera Ahora Muy fácil el puzzle Vale Tenemos Bolas Viento Y una plataforma Y eso está Looteado Pero yo nunca he pasado Por aquí Parece bastante Extraño Pero Parece bastante Extraño Pero como está Looteado Yo creo que voy a pasar No sé muy bien Para qué sirve Ya esa zona O No tengo ni idea Pero eso ya estaba Looteado Así que bueno Voy a explorar Otras zonas Pero me intriga bastante Vale Y aquí hay un aldeano Vamos a ver Qué nos dice ¿Qué he hecho para mercer esto? Vale No nos dice Gran cosa Por cierto Recuerdo que me dejé Una aldeana A la que estaba Asustando un fantasma Y demás Y me dijisteis por Twitter Que al fantasma Lo único que había que hacer Era meterle un salto Con espadazo Así que No sé muy bien Para qué sirve todavía Liberar a todos los aldeanos Pero igual En algún capítulo Fuera de cámaras Tendré que hacerlo Vale Aquí tenemos Dos entradas Voy a ir primero Por aquí ¿Están mis vacas A salvo? Vale Parece que Voy a empujarle a la puerta O algo Para liberarle No Parece que no Vale Pues muy bien Vamos a continuar Por aquí A ver Oh Y ese soy yo Vale Parece un Como una imagen De espejo Oh Y tengo que pegar A zombies Invisibles Que se reflejan En el espejo Esto es hiper interesante Tengo que coordinarme Con el espejo Para pegar A esos zombies Invisibles Oh Y What the fuck Esto es una puerta Oculta Pero está Vale Está espejado Y tengo que Se me han cambiado Los controles Del lado Así que ahora Atrás es adelante Derecha es izquierda Oh y gano un pendant Esto me permite revivir Pero están los controles Invertidos ahora Porque estoy dentro De la imagen del espejo Menudo secretazo Ostias Tengo todos los controles Invertidos Ahora voy a ver Si puedo llegar Hasta el fondo Parece que esta puerta Se va a abrir Matando a los enemigos A los cuales No les veo Y tengo todos Los controles invertidos Va a ser bastante difícil Vale Ya me he hecho Con los controles invertidos Más o menos No He vuelto a pasar Mierda Vas a ver Si consigo Hacerlo bien Ahí estás Vale Con los controles invertidos Cuesta bastante Bien Pasamos la zona Y creo que se me ha bugueado El juego Porque sigo teniendo Los controles invertidos No se si sigo Dentro del espejo Así que bueno Llevamos ya 11 minutillos Vamos a parar por aquí A ver si Reiniciendo el juego Se me desbuguea Porque tengo todos los controles invertidos Ahora Y si no será que estoy dentro De la imagen del espejo Y tengo que jugar así Así que bueno Si os está gustando la serie Dejadme un me gusta Dejadme cualquier comentario Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Adiós Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo Y nos vemos en el próximo capítulo